Información en vivo desde el distrito de Incahuasi, en la provincia de Ferreña, región Lambayeque, hasta donde el equipo de exitosos se ha trasladado para poder llevar todos los detalles acerca de este incendio forestal que, afortunadamente, Catiusca, vale mencionar, los pobladores, después de trabajar arduamente durante estos cinco días, por más de doce horas continuas, han logrado controlar este incendio forestal. Lo que ahora en estos momentos están pidiendo es una ayuda humanitaria para estas cerca de mil familias de estos cuatro caseríos que se han visto afectadas y que, lamentablemente, Catiusca ha cobrado la vida de una pobladora de seis años de edad que no resistió a estas graves quemaduras de tercer grado en el 95% de su cuerpo y que hay 40 personas que han sido atendidas por el personal de salud tras haber sufrido intoxicación por inhalación de humo. Vamos a escuchar las declaraciones de Rolando Carlos Manayay, el subprefecto del distrito de Incahuasi. ¿Se ha logrado controlar finalmente este incendio, pero siguen monitoreando? Sí, estamos, bueno, también está, como en este caso la Policía Nacional, también están todavía monitoreando para poder que no se active nuevamente y pueda, pues, nuevamente propagar. ¿Y es la misma población que arduamente ha trabajado para tratar de controlarlo? Exacto, sí, la misma población de la comunidad de San Pablo de Incahuasi y la de San Martín de Purra de Atumbamba. En este caso, por este incendio forestal que se dio con bastantes hectáreas, bastantes forestales que se ha perjudicado y bastantes familias que, en este caso, ha sido, pues, perjudicado, afectado, afectado, espero, entonces, unir fuerza, las autoridades, funcionarios, para poder darle esa esperanza de apoyo a las familias afectadas en el distrito de Incahuasi a causa del gran incendio forestal que se ha ocurrido en la comunidad de San Pablo y en la jurisdicción también de San Martín de Porra de Atumbamba y Andanga. ¿Piden ustedes ayuda humanitaria para cuántas familias? Para más de mil familias afectadas, en este caso. ¿No han recibido ayuda humanitaria? Hasta el momento todavía, ¿no? Ahí habría eso, otros funcionarios que se han acercado para poder, en este caso, al trabajo, sí, pero todavía otros apoyos no se ha visto. Hemos escuchado las declaraciones del subprefecto del distrito de Incahuasi, el personal de la policía de subunidad de búsqueda y rescate se ha desplazado a los diferentes puntos para ver si se daría una posible reactivación de incendio en estos puntos de fuego, sin embargo, hasta el momento, en el monitoreo que están realizando, no se tiene activo ninguno de ellos y lo que han indicado es que esperan también de que las condiciones del clima puedan favorecer a este distrito de Incahuasi. Los aviones, estas aeronaves que iban a arrojar el agua, lanzar el agua, estos cinco mil litros de agua, para poder apagar el fuego el día de ayer, lamentablemente, por el fuerte viento, no ha sido posible y afortunadamente, pues, el trabajo de la misma población, con sus herramientas artesanales, rústicas, con las que han trabajado y caminando por más de un kilómetro en zona alta, con baldes cargados de agua para apagar el fuego, ha permitido controlarlo hasta estas horas de la mañana. Esperan que el sol no sea tan fuerte el día de hoy, durante el transcurso del día de esta mañana, de la tarde, para evitar que nuevamente se reactive este fuego. En estos momentos, el personal policial de salud se encuentra en el centro poblado Chancapamoa, viendo posibles afectados por inhalación de humo catiusca. Sí, Noirín, por favor, según la información oficial de CERNAM, estos incendios forestales, por los factores climatológicos, van a continuar hasta noviembre. Frente a ellos, es en campañas de concientización, la recomendación es que no se quemen la maleza, sabemos que es una práctica común para las personas que tienen este tipo de siembras a los pobladores. ¿Hay campañas de concientización para evitar esta mala práctica? Sí, catiusca, precisamente en estas zonas, ellos le llaman el chaleo, que empiezan a realizar el trabajo con las balanas, retirando lo que es esta maleza seca, y que lamentablemente a veces intentan quemarla, y esto hace que, como no ha habido lluvias, catiusca, toda esta zona está completamente seca, esta maleza está completamente seca, más el fuerte sol que a veces sale en estas zonas, hace que esto se active. Y si bien es cierto, sí, hay avistos por parte también del CERNAM, que ha confirmado los posibles incendios forestales, donde nuevamente abarca la región Lambayeque, y se está haciendo, se está trabajando aquí en Incahuasi, lo ha confirmado el mismo alcalde, el su prefecto, que ellos vienen realizando reuniones con la misma población, para poder pedir que eviten realizar este tipo de actividades, y evitar estos riesgos, estas tragedias que hay acá, pero si hablamos directamente por parte del mismo CERNAM, aquí en Lambayeque, no hemos visto campañas de sensibilización a estas zonas precisamente, pero sí lo vemos por parte de sus mismas autoridades, catiusca.